saludos amigos en este vídeo vamos a terminar la explicación sobre la animación sobre cómo es la animación de las piezas de ajedrez entonces recordamos acá esto es la posición que teníamos para el ejercicio y si recuerdan que voy a dejar un enlace aquí está un enlace a la forma como coloque esas piezas ahí y lo que nos interesa va a ser entonces los sistemas de coordenadas locales que utilice para ese fin entonces cada una de las piezas que recién mostré están colocadas según estos sistemas de referencia y cada uno de estos sistemas de referencia está apoyado en el sistema de coordenadas que está aquí vamos a decir el sistema de coordenadas que usa el ensamblaje padre está bien si nos damos cuenta aquí los nombres de los sistemas de coordenadas locales recordamos que están hechos a propósito pues el rey blanco va con el rey blanco este sistema de coordenadas local con este y así las otras piezas y esto y le estoy diciendo que estos sistemas de coordenadas locales están apoyados en este de acá y este por ejemplo el del rey que no se nos mueve va a ser una constante esto va a tener no está sobre este sistema de coordenadas local sino que tiene un offset fíjense aquí está seleccionando rey blanco el sistema de coordenadas local está apoyado en el ese ese origen y tiene un offset y el offset va a ser bueno para que llega a f6 tiene que ser 6 y 6 y 6 y 6 y j y eso se va a quedar allí aquí está 6 de ley más 6 de dejota y lo mismo sucede para él en las piezas que van aquí y aquí está no se mueve las que se mueve son el alfil la torre y el peón ok ahora es el justamente lo que vamos a ver cómo se mueve que vamos a recordar unas variables vamos a ocultar esto vamos a recordar unas variables que están que están variando en el primer movimiento el primer movimiento pero se hace entre el cuando la variable tiempo va de 0 a 1 el segundo movimiento entre 1 y 2 y el tercer movimiento entre 2 y 3 así está hecho así se hacen los movimientos acá en esta en este ejercicio que estamos resolviendo y vamos a recordar estas variables que le llaman primer modo segundo modo y tercer modo que van a depender del tiempo y estas variables van a variar entre 0 y 1 cada uno de éste y después que llegado llegan a uno se quedan en uno el primer modo varía entre 0 y 1 en el primer segundo este hace lo mismo en el segundo segundo y esto en el tercer segundo podemos ver eso por acá fíjense las variables esas yo voy a variar aquí la variable tiempo entre 0 y 1 y fíjense la variable primer move que aumenta gradualmente entre 0 y 1 así ahí está y cuando llega a 1 ahí se va a quedar está bien y ahora fíjense en el segundo move que si vale 0 desde el principio desde este igual 0 pero a medida que el tiempo aumenta entre 1 y 2 entonces empieza a aumentar eso es ahí está y luego sucede lo mismo para la variable tercer move entre el segundo 2 y 3 ok ahí está y después que llega a 1 se queda allí aunque el tiempo se queda aumentando ok esto para qué me sirve bueno me sirve para desplazar por ejemplo el alfil blanco de casillas negras el alfil blanco de casillas negras vamos a ver vamos a verlo acá vamos a colocar este en 0 y el alfil blanco de casillas negras que es este de acá bueno va a desplazarse en el primer momento en el primer movimiento de aquí para acá pero de manera gradual porque el desplazamiento lo voy a multiplicar por ese esa variable primer move que varía entre 0 y 1 ok eso va a ser el secreto vamos a ver entonces a mí no me no me interesa tanto en este momento la pieza como me interesa el sistema de coordenadas local entonces vamos a ver esto tiene esta pieza está en f8 esta significa moverse a partir de aquí en i 8 8 veces y en j pero en i 6 veces y en j 6 veces entonces pero ahí no se va a quedar porque va a variar en el tiempo entonces si me voy acá va a ser 6 ddi más 8 ddj esta parte constante y en el primer segundo la variable primer move va a variar entre 0 y 1 y cuando yo multiplico yo le sumo a este vector esta cantidad este desplazamiento entonces ese sistema de coordenadas local se va a mover gradualmente hasta llegar a lo que es el desplazamiento pues y ese lo que es el desplazamiento lo que viene desde aquí hasta acá será menos 2 menos 2 en i menos 2 en j ¿está bien? y luego en el segundo movimiento vamos a seguir examinando aquí esta para terminar en el segundo movimiento esto no tiene nada significa que en el segundo movimiento ese sistema de coordenadas local va a permanecer fijo y luego en el tercer movimiento es decir en entre el segundo 2 entonces cuando el tiempo la variable varía entre 2 y 3 esta variable va a variar gradualmente entre 0 y 1 y va a aumentar entonces en esta cantidad de acá ¿está bien? va a moverse para acá en menos 2i pero si menos 2i menos 2j ¿está bien? y de esa manera se mueve el alfil en el primer movimiento y en el tercero bueno eso es la estrategia que usé de esta manera por ejemplo la torre vamos a fijarnos aquí en la torre la torre está en g8 significa 7 en i y 8 en j esa sería la parte constante y deberíamos multiplicar ahora el desplazamiento por aquí el desplazamiento es menos u menos i menos j pues para que se mueva de aquí para acá ¿está bien? entonces pero de forma gradual y en el segundo segundo y lo que varía gradualmente entre 0 y 1 en el segundo segundo es esta variable de acá ¿está bien? y por eso si yo por ejemplo me vengo para acá y me voy al segundo segundo aquí está el primer segundo ¿está bien? aquí está el primer segundo y a partir del segundo segundo fíjense ya cuánto vale la variable tiempo entonces empieza a aumentar esa variable segundo mob entre 0 y 1 y por eso esto se va moviendo gradualmente está hasta allí lo que sucede luego va a ser lo correspondiente al tercer segundo voy a dejar esto en el aquí en uno y para mostrar lo que sucede con la el peón con el peón que se mueve bueno el único peón que está allí que esté acá este peón cuando la torre captura el peón lo saco de aquí del tablero entonces bueno va a ser esto eso va a estar aquí estoy ahora ya en el casi en el primer segundo la torre la torre la torre se acerca al peón y el peón lo saco del tablero con el desplazamiento que en este caso va a ser 2 BDI y finalmente lo que vimos hace un rato era que entre el segundo 2 y el 3 entonces este sistema de coordenadas local se va a desplazar por acá de manera gradual entonces bueno vamos a verlo entre 2 y 3 eso se mueve allí y el resto de los sistemas de coordenadas locales se permanecen fijos bueno ya para cerrar esto voy a colocar aquí esta variable esta sistema de coordenadas locales estos son los sistemas de coordenadas locales que se mueven y que vamos a decir arrastran a las piezas con ellos pues entonces fíjense esto que está acá y en el primer movimiento se mueve el alfil en el segundo movimiento se mueve el peón y la torre y en el tercer movimiento se va a mover el alfil los otros sistemas de coordenadas locales el del rey blanco hasta vamos a ver acá aquí estaría el rey blanco, aquí estaría un alfil y aquí estaría el rey negro esos permanecen fijos y no importa el valor que tenga la variable tiempo eso se va a quedar ahí lo muevo para acá y eso se queda, que es lo que yo quiero y bueno, así fue como hice el movimiento de estas piezas ok para lograr el problema del maten 2 para visualizarlo entonces, bueno, eso es todo, vamos a cerrar esto con la animación esta animación y vamos a hacerlo aquí manualmente primero aquí uno, otro y otro y ahora lo voy a dejar como la vez pasada en el modo péndulo y con esto termino esta exposición entonces, bueno, si les ha gustado esto, ya saben las invitaciones que siempre les hago a que se suscriban al canal a que les den like a que compartan y también a que comenten entonces, bueno eso es todo otra vez saludos y estamos en contacto estoy planificando otros ejercicios ya no directamente de Fricat sino de ajedrez de colocar problemas de maten 2 algunos problemas de maten 2 y otros problemas de maten 3 eso es posible que sea entretenido para muchas personas entonces, bueno hasta aquí, ahora sí los dejo y pásenla bien y estamos en contacto saludos pues y y y y y